Bueno, antes que nada quiero decirles que estoy muy contento que llegamos a Luján También les voy a presentar a mis primos del Facu Que haces, hola, que bueno que vinieron a Yanisidra, hola, buenísima Y nosotros vinimos, vinimos manejando Pará, ¿no era que estábamos yendo a Luján? ¿Cómo que no llegamos? Perdón, ¿cómo dijiste ahí? Y vinimos muy rápido y me parece que ya es la hora de la cena Pará, man, oíme tipo, todo bien, pero traté de no decir Gina, acá en Yanisidra, ¿entendés? Y nosotros vinimos, vinimos manejando Miren, a mí me parece que no estamos en Luján Nada, man, te recogaste, para allá es el calle, para allá es Luján, ¿a dónde querían ir? Me parece que no vinimos por un camino que dieta Ahí me pará, por un poquito, por un poquito, dale, ahí me... Este es Yanisidra, ¿entendés? No, no puedes andar, tipo, diciendo cualquier cosa Bueno, no hay problema, a mí me parece hermoso estar acá Pará, me lastiman los yoíos, ¿qué es esa palabra horrible que dijiste, por... No, que estoy contento y como que acá todo me parece muy, muy bello Ah, pará, pará, man, tipo, pará Tipo, te voy a explicar, man, tipo, no es allí, ¿entendés? Tipo, no es allí Me parece que tendríamos que haber salido de Moreno Vinimos manejando No, pero nada, van, todo bien, no, pero tipo, no me parecí No me parecí, que venga se acá, van Y tipo, me hables todas negradas, ¿entendés? Nadie sabe si es una retista o un pelotudo Bienvenido a la Argentina André Lafitte, el mimo triste de París Entonces, salgo así, el pod, y ahí me tipo, me lo cruza Paquito, Paquito Dillon, ¿no? Que es muy amigo de Neve Saúl Oigan, me parece que este facu ya me tiene, ¿no? Y dice, bueno, y vamos, te voy a mostrar acá, gente, tipo, compré una yegua así Que es buenísima para el pod, nueva Bueno, vayamos yendo A ver si encontramos un McDonald's, que este ya me parece que y esta, ¿eh? No sé, por las caras, yo digo, pará, man, te voy a decir, demasiado Y dice, bueno, me dice, niña, niña, joveniña Entonces yo digo, bueno, está bien, eh Y fue y me dice, y me dice, tengo una premisa Y digo, ¿quién? ¿qué? ¿qué? Y me dice, porque no sabe quién se casa Y digo, no sé, y me dice Pili Alça, hagelo, fue hermano de Me, y dice, si se casa Y digo, lo puedo decir, pero la verdad es buenísimo ¿Cómo? ¿le voy a decir? Tipo, lo menos, yo también le voy a la invitación Y yo, nada, pero le voy a hacer una caja de río Ahí en el campo, así, el día, así, con bastante gente Así que parece que todo va a estar así como re bien porque no va a ver Tommy Lynch, entendees, que siempre lo veo en el jockey y bueno y me dice que parece ser que va a ser el que va a encargar de todo porque no va a haber Wayne Planner, pero es una negrada, alguna grayada, una grayada, pero pará man a donde van, pará, pará man, todavía no les conté lo que pasó el otro día en el calle, les tengo que contar, pará, esperen, esperen, pará, bueno, esperen y a ver porque no me muestran que otro idioma conoce, alemán, a ver por ejemplo, por ahí, a ver, cánteme algo en alemán, a ver, un bington de peronisten, tuch bien de ronde chill faremos, entende fronte indiregimos, angrit adekarazun, viva Perón, viva Perón, viva Perón,